En una pequeña casa junto a un gran bosque, vivían un matrimonio de leñadores junto con sus siete hijos. Al más pequeño de ellos le llamaban Pulgarcito. Los leñadores eran tan pobres que un día ya no pudieron dar de comer a sus hijos. Antes de que se nos mueran de hambre, vamos a dejarlos en el bosque. Quizás los recoja a alguien que les pueda dar de comer, dijo la mujer al leñador. Sin que lo notaran, Pulgarcito escuchó la conversación y como no quería separarse de sus padres, imaginó un plan. Salió de la casa y recogió muchas piedritas blancas con las que se duró los bolsillos. La mañana siguiente, los padres llevaron a los siete niños al bosque. Pulgarcito se quedó al íntimo y fue regando piedritas blancas para el camino. El matrimonio de leñadores abandonó a los niños en el bosque mientras se desvivaban. Los pequeños, al ver que sus padres no volverían, comenzaron a llorar. Pero Pulgarcito les dijo, no se preocupen, que yo los guiaré hasta la casa. Y así lo hizo, siguiendo el rastro de las piedritas blancas que por la mañana había dejado caer. Cuando regresaron a su casa, sus padres los recibieron con una gran alegría, ya que un mensajero del rey les había dejado una gran cantidad de alimentos deliciosos. Pero claro está que los alimentos se terminarían otra vez y de nuevo los padres de los pequeños pensaban abandonarlos nuevamente en el bosque. También pulgarcito los escuchó, pero esta vez tomó un pan para dejar las migarras por el camino, solo que no contó con que los pajaritos se las comerían y se vieron pedridos en el bosque. Caminaron sin rumbo y ya de noche vieron las luces de una casita en medio del bosque. Tocaron la puerta y les abrió una mujer de aspecto muy bondadoso. Pobres niños, dijo el hogro. Los voy a ocultar en la casa y procuraré que no los descubra mi marido, que es un ogro y él es llamado traganiños y de seguro pensará en comérselos cuando los vea. Los niños se ocultaron debajo de una cama, pero cuando llegó el ogro traganiños, no tardó en olfatearlos. Huelo a carne fresca, dijo el ogro. Buscó en toda la casa hasta que los encontró. Dales de comer bien y dales de cenar bastante, ordenó a su mujer. Quiero que estén bien jugosos porque mañana me los pienso comer en el desayuno. Su mujer no tuvo más remedio que obedecerlo, pero al poco rato el ogro se quedó dormido. Entonces, Pulgarcito despertó a sus hermanos y se escaparon de la casa. Cuando despertó, vio que los niños se habían escapado, así que fue en busca de ellos. Se puso sus botas mágicas con las que en cada salto recorría siete leguas. Después de un gran rato, agotado de dar vueltas, se detuvo a dormir bajo un árbol donde estaban escondidos Pulgarcito y sus hermanos. Pulgarcito salió sin hacer ruido y, quitándole las botas, se alejaron dando grandes saltos. Pulgarcito se hizo muy famoso por sus botas de siete leguas, por lo que el rey lo nombró el mensajero real, y Pulgarcito vivió feliz en compañía de sus padres y de sus seis hermanos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. No olvides darle manita arriba, suscribirte a mi canal y activar la campanita.